Antes de la maestría, yo era una joven con muchos sueños, pero a la vez con muchas puertas abiertas. El elegir la maestría me permite a mí encaminarme, ¿verdad?, hacia una visión clara, que era querer transformar el sistema sanitario del país y transformarme en una psicóloga con un abordaje biopsicosocial. Entonces, esta maestría transforma mi vida totalmente. Yaki me encamina como profesional hacia un propósito específico. Impactó mi vida, yo creo que desde un inicio, desde que entré en ella, porque conocí a compañeros, a colegas con hambre también de transformar el sistema. Y eso también a mí me enamoró. Nosotros creamos como una familia en ese proceso de maestría. Ya luego de egresar, me dio la confianza de ejercer. Y se crea una idea muy interesante, que fue un centro de salud integral, que se llama Psicomed. Ya yo cojo esa teoría y esa práctica que aprendo yo en Intec, en la maestría, y hago un sueño hecho realidad a través de un proyecto. Entonces ahora somos un equipo de psicólogos de la salud, que genuinamente y con pasión, se dedican día tras día a transformar el sistema, obviamente a la medida que podemos, nosotros agregando un granito de arena a nuestra República Dominicana. El yo egresar de la maestría me permitió cumplir otro sueño. Me brindó ese puente y ese fue mi sueño tan amado de dar clases, de ser docente. Y hoy en día, pues en una mano tengo el centro de salud integral y en la otra soy docente, que conecto cada día con estudiantes y con personas que realmente quieren estudiar psicología con pasión y con el corazón.